¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Claro que eso ha cambiado, antes no había. Ha cambiado también el apoyo ya más corporativo, más oficial, decía Cecilia Eduardo, que la ANECA está sacando un sesenio docente. Algunas personas lo verán como un cromo más, ya no están poniendo más cromos, cada vez más trabas. Pero realmente lo que refleja es una preocupación y yo creo que pone en valor a las personas que, como os decía antes, de forma personal y de forma, digamos, vocacional, estaban haciendo ese esfuerzo. Y ha cambiado también otro aspecto importante, y también lo decía Cecilia, y además me gustó mucho escucharlo, que no se trata de o pierdes el tiempo mejorando o te dedicas a investigar, se trata de integrar. En 2011, esta universidad inauguró, forma parte del Comité Organizador de CINAI, que ha expuesto Eduardo, pero que es un comité que está en cinco universidades en España, que está en la propia dirección de universidades, ANECA, y que está en el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que es el organismo público que más financiación mueve a nivel en España en el desarrollo de innovación dentro de la industria. Bueno, pues, todas esas cosas, digamos, que han cambiado. Y hay otro aspecto, que yo es el que les voy a hablar, que es, por la situación que ha originado COVID, pues también es un aspecto dentro de lo que se llama aprendizaje organizacional, que también cambia en esto de la innovación educativa. Y es un aspecto nuevo, que se está empezando a trabajar, y es el que quería un poco comentarles en esta presentación. Bueno, aquí tienen una foto de lo que es la, lo que ha sido la pandemia, por todos conocida. Pero, desde el punto de vista del aprendizaje organizacional, vean esta línea de aquí. La P quiere decir que estábamos haciéndolo, evidentemente, en las universidades presenciales de una forma determinada, donde teníamos una serie de actividades presenciales. De repente, no hay curvas dentro de la línea de la, de repente, una vertical, tres días, pues él nos dice que no, que tenemos que hacer las cosas de otra forma. Es decir, una organización, a sus trabajadores, que se enteran, la mayoría por la prensa, donde se les dice, oye, mira, que cierran tu centro de trabajo, pero, ojo, vas a tener que hacerlo igual de bien. Vas a tener que dar el mismo nivel de aprendizaje. ¿Cómo? Bueno, pues, en tres días, en una semana, eso se pone en marcha. No vamos a entrar en los servicios implicados, etc. Pero, durante una fase, en la emergencia, mientras estamos encerrados, pues se hace todo online. Insisto, un cambio en cuatro días. En la fase actual, que se suele dominar contención, pues conviven tres modalidades. Totalmente online, hay asignaturas, que es así que dan todas las sesiones online. Hay asignaturas, o parte de asignaturas, como laboratorios, que se da todo presencial. Y lo que se da también, mayoritariamente, es esa cosa que se llama dual, que básicamente es unos alumnos en el aula y otros alumnos online. Parecido a lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, donde hay una serie de personas que están siguiendo a través de Internet y otras personas que estamos aquí. Bueno, pues, hay ahora varias visiones. Una es la que dice que cuando esto se normalice, pues vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes. Es una visión fácil, no nos va a costar nada hacer esto. Es decir, si estábamos haciendo de una forma aquí, pues al año siguiente o al año y medio volver a lo que estábamos haciendo, no pasa nada. Lo vamos a poder asumir sin costes y sin esfuerzos. Y hay otras personas que dicen que no. Que bueno, que esto de dual se irá, digamos, transformando en algo nuevo, en una forma nueva de dar las clases. Quien habla de esta forma realmente se basa en un modelo que se llama cambio de aprendizaje organizacional, que hay, digamos, evidencias de que esto es así. Y ese modelo se basa en esta línea. Normalmente las organizaciones reciben una serie de fuerzas del exterior, que, pues, los procesos, las nuevas necesidades, las nuevas formas de hacer las cosas. Y las organizaciones habitualmente, la que quiere sobrevivir, pues, hasta de esa fuerza que socialmente se le está ejerciendo, pues, ceden y utilizan esa fuerza como impulso para hacer las cosas de otra forma. Y hay organizaciones que no, que dicen, no, yo aquí aguanto y ya me puedo ir toda la fuerza del mundo, que yo no me muevo y lo voy a hacer como lo hago siempre. Normalmente esas organizaciones, esa es tan fuerte la presión que reciben, la fuerza, que se les va ahogando, se les va a estar echando. Y llega un momento determinado que ya cuando están a punto de ser aplastados, de desaparecer, pues, pueden tomar la decisión que dicen, no, no, no podemos seguir luchando. No podemos seguir queriendo hacer las cosas como nosotros nos dé la gana, tenemos que hacerlas como nos demanda nuestro sol. Si ese salto lo dan, de repente aprovechan la fuerza y sobreviven. Y si no, normalmente mueven. Bueno, pues, este cambio, esta línea, es la que se da cuando hay ese cambio drástico. Es decir, esto que hemos hecho nosotros en tres o cuatro días equivale a la situación de una organización que ya se ve que se está aplastando y de repente, pues, cambia la estrategia. Bueno, pues, todas las organizaciones que han hecho esto, todas, a través de la historia, normalmente sobreviven y normalmente llevan esta curva. Por lo tanto, hay estudios que dicen que sí, que por la situación que hemos vivido, pues, es muy probable que hayamos modelos de hacer nuevas cosas. Bueno, pues, este es un poco el tema de la charla. Ver si este cambio, de verdad, nos va a llevar a hacer las cosas de una forma u otra. Y, concretamente, yo me voy a centrar en una situación que hemos vivido en esta época de aquí, que se llama desaprendizaje de la innovación educativa, que ha habido, ahora lo explicaré un poquito, y otra situación que se llama inteligencia colectiva, que es una forma que no nos va a conducir a hacer las cosas de otra forma, pero que, por lo menos, vamos a tener las mismas condiciones de esfuerzo y coste que el hacer presencial. Es decir, podemos hacer las formas de tal manera que, sin un coste excesivo, sin un esfuerzo excesivo, podamos cambiar ese método, podamos implementar la innovación. Bueno, pues, ese es un poco el desarrollo de la charla. Vamos a ver, primero, esta tendencia de aquí. La tendencia de hacer las cosas como las hacíamos antes. Todos hemos visto la parte online de lo que ha sido este proceso y, muchas veces, lo que hemos intentado hacer es, de otra forma, pero tratando de hacer lo que hacíamos siempre. Es decir, en esa organización diría, bueno, yo voy a decir que sí, que cedo a esas fuerzas externas, pero al final voy a hacerlo de siempre. Bueno, pues, ha habido una línea importante de profesorado, importante, una masa crítica importante, que así lo ha hecho. Es decir, bueno, pues mira, hay una situación de cambio, pero yo voy a seguir haciendo lo que metodológicamente hacía antes. Bueno, pues, este es el caso, por ejemplo, de las clases online, que todos hemos vivido. Y, en este caso, pues, hay un debate, bueno, sobre contenidos y emociones, no lo mismo una clase presencial que una clase online. Ahora mismo habrá personas que nos están viendo online y, desde el punto de vista de transmisión de contenidos, es lo mismo. Ustedes están aquí, pues, atendiendo o escuchando y, en casa, lo mismo. Y ustedes están sentados y, en casa, pues, también es posible que estén sentados. Nos llevan a ventaja los de casa porque pueden estar tomando el café, pueden estar mirando el móvil. Nosotros, bueno, pues, el café no podemos tomarlo, el móvil hay que hacerlo con más disimulo. Pero, bueno, pues, aquí hay un debate donde esas emociones, pues, no se tienen, aunque técnicamente sea lo mismo, pues, no se tienen. Y, de hecho, pues, siempre se dice que nos acordamos muchas veces más de nuestro paso en la universidad por las emociones vividas. Y ya no digamos nada si nos hemos enamorado en la universidad que, muchas veces, por los contenidos que nos han transmitido. Bueno, pues, aquí, en este contexto, pues, mucha gente dice, mira, es que estamos haciendo lo mismo que antes, pero lo estamos haciendo peor. Por lo tanto, lógico que cuando esto acaba y volvemos a hacer las cosas como se hacían antes. ¿Por qué? Técnicamente lo mismo y, encima, tenemos esas emociones, pues, vamos a ello. Con este método, pues, observar que se pierden muchas cosas. Recordar toda la parte cuando estamos haciéndolo online, ese espiritismo puro. Se me escucha, alguien me ve, por favor, que alguien me diga algo, porque no sé si estoy desconectado o no. Bueno, pues, eso, desde el punto de vista del profesorado, pues, la verdad es que rompe un poco el hilo. De vez en cuando te da por preguntar a alguien. Y vas a preguntar a alguien para ver si contesta y tal, y que te dice, no, es que, es que, profe, que te lo dice por el chat. Y es que no tengo micrófono. O al rato alguien te dice, no, es que no sé quién no tiene el micrófono. Bueno, venga, pues, que me pregunte no sé quién. Ah, no, es que justo no estaba bien. Bueno, al final se te olvida ya hasta que estás preguntando. Pues, tú eres un imprevisto. Dices, ah, bueno, pues, espera, ante una pregunta quiero explicar otra cosa que no la tengo en el PowerPoint. Pues, te ibas a la pizarra y ya está, ahora no tienes la pizarra. Con lo cual, claro, que todas las personas que dicen que esto hay que volverlo a hacer, como se hacía antes, pues, tiene razón, porque aquí estamos perdiendo muchas cosas. Pero observad cómo con un pequeño aporte tecnológico, es decir, poniendo una pantalla más, donde en esta pantalla estoy viendo a las personas, diciéndoles que conectan la cámara, ya estoy, por lo menos, quitando esa sesión de espectrismo. Ya estoy viendo, algunos se estarán moviendo. Ya sé que estoy conectado. Sé los nombres de cada uno, que para mí es una ayuda tremenda. Llamar a cada uno por su nombre. Tengo 600 alumnos por curso y no me aprendo los nombres. Entonces, con todo esto, pues, como veis, estoy viendo las caras, si, bueno, parte que atiende, se lo pasan bien. Y si encima, pues, cojo una tableta de estas baratitas, pues, encima simuló la pizarra. Es decir, por esto lo que os quiero decir, que la innovación educativa también puede ayudarnos a hacer las cosas parecidas a lo que lo hacíamos, pero además con las medidas nuestras. ¿Veis? Esa es una línea. La línea de estamos haciendo las formas de manera distintas, pero al final busco lo mismo que hacía durante formación presencial. ¿Lo dual? Bueno, pues, lo dual sería buscar lo mejor de cada situación. Y aquí la mayoría de las personas que veo, soy muy jovencitas, evidentemente no os acordaréis de cuando empieza la democracia, que hay un partido que se llama CDS, el centro, pero ¿cómo se anunciaba? Decían, miren, voten al centro porque tenemos lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Bueno, pues, el dual es algo parecido. Tenemos que tener lo mejor de la formación online y lo mejor de la formación presencial. ¿Y eso cómo se hace? Pues, por ejemplo, con todo el alumnado que tenemos en presencial, con todas las tecnologías que pueda tener el alumnado en su casa. Es decir, esto que estamos haciendo ahora no sería formación dual. ¿Por qué? Porque no tenemos ahora el móvil conectados a un mismo lugar que los que están en su casa. Es decir, en su casa podrían escuchar un vídeo. Aquí no. Bueno, pues tenemos que conseguir las mismas cosas. Y esta formación dual, que es la que vamos a llevar en los talleres, realmente, pues, sí que un poco nos podría permitir, digamos, sacar también las mejores prestaciones de ambos mundos. Vamos a ver métodos que tratan de hacer lo mismo, pero de otra forma. Bueno, yo se agradecería que, Pedro, a lo mejor, pues, 10 minutos antes de la hora prevista de la finalización, me avises. Voy a tratar un poco de acortar para ir con los horarios. Bueno, pues, hay otra forma de hacer la misma lección magistral que hacíamos de forma online, pues, de otra forma. Por ejemplo, si la lección magistral es de dos horas, vamos a coger durante media hora, y yo les voy a mandar un vídeo a nuestro alumnado, y además una tarea asociada al vídeo. Media hora, ¿eh? De las dos horas que teníamos, de clase, media, la quito, y yo, pues, miren, ustedes, me hacen esto. Les pongo una cosita y una tarea. Solo con hacer esto, realmente, después, observen que en la hora y media que tengo de sesión síncrona, asíncrona es aquella sesión que para hacer una tarea de aprendizaje no hace falta que estemos todos juntos, y una sesión síncrona es aquella que sí hace falta que estemos todos juntos. Por ejemplo, para dar esta charla, no haría falta esta coincidencia, la grabo en vídeo y ya está. Bueno, pues, imaginaos que hago esto. Pues, evidentemente, de esa media hora voy a tener una serie de evidencias. Evidencias de si han visto el vídeo o no, el tiempo que no han visto, de la tarea que han hecho, del resultado de la tarea, y yo con esto, pues, puedo preparar de una forma mejor la sesión presencial. En función de esto puedo hacer grupos, con la gente que lo ha hecho mal la tarea, con la que lo ha hecho bien. Y, venga, pues, voy a organizar la clase síncrona, insisto, online o presencial, ya me da igual, pero voy a organizarla con grupos, con gente que sabe y que no sabe, o que lo ha hecho bien y que lo ha hecho mal. O puedo preparar un material más personalizado. Es que aquí han fallado casi todos. Sé que han fallado casi todos. Pues voy a preparar un material para ese fallo, tratar de cubrirlo. O puedo coger dinámicas en el aula. A ver, Pedro, que tú lo has hecho mal. Juan, que tú lo has hecho bien. ¿Por qué crees que Pedro lo ha hecho mal? Observar que solo cambiando esa idea, cogiendo media hora, la hora y media restante, puedo conseguir los mismos objetivos de aprendizaje, pero de otra forma. Bueno, esto es un modelo que se llama ahora invertida, y modificado, para un poco ver qué es lo que tenemos al alumnado antes de que llegue a clase. Habrá un taller, de los que partimos, que más o menos explota esta idea. Bueno, pues, ¿qué ocurría? Vamos a ir a la situación de antes, de estar encerrados en casa. Sobre todo para matizar ese cambio, ese desaprendizaje que se ha producido. Ha habido casos, son reales, aquí no pongo nombres, pero son casos reales. Donde cuando en casa las familias del alumno o de la luna veían que aquí salía un profesor en vídeo, se han quejado. Diciendo, oiga, es que ya lo que falta, si el profesorado tiene todas las vacaciones del mundo, no hace nada, ahora es que no quiere ni dar las clases. Un vídeo, para que los alumnos lo vean en clase, pero serán vagos. Ha habido protestas formales de familiares por este modelo, que como veis, este modelo da más trabajo que las, que una sesión de dos horas. Da mucho más trabajo para el profesorado. Es que tengo que prepararlo. Es que tengo que tener la cintura para adaptarme. Y con lo cómodo que es llegar mis dos horas que lo he preparado y ya está. No, no, es que aquí me voy a currar un montón. Es lo que os decía antes del esfuerzo del profesorado por mejorar. Y encima recibe quejas. Entonces, hombre, pues, como os decía antes, esto es un poco un palo en la rueda del profesorado que quiere hacer innovación educativa. una universidad, caso real, privada, despidió a su profesorado. Parte del profesorado. Hombre, si ya tengo la clase en vídeo para que lo quiero pagar el próximo año. Fuera. Casos reales, eh. Durante unos meses antes de comenzar la pandemia. Casos reales. Bueno, pues, imaginaros el profesor, profesora, que decida innovar, que haya venido esta jornada y dice, me han convencido, va a innovar y se encuentra con esto. Bueno, pues, esto es así. Pero es verdad que durante la pandemia se ha visto que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y ya se ha producido un desaprendizaje tanto institucional como social. ¿En qué nos podemos basar? Por ejemplo, ha habido familias que han visto que sus hijos no son los grandes mártires. Que es que le tenían manía a todo el profesorado y le suspendían con cuatro o con ocho. Pues han visto que sus hijos y hijas al hacer el examen tenían toda la habitación llena de chuletas. Bueno, hago un inciso por si acaso hay alguien aquí del Ministerio del Consumo que no estoy hablando de carne, de chuletas, de papelitos con letra muy pequeñita que no se asusten. Bueno, a mí me viene una foto con un familiar de un alumno que tenía su hija el ordenador y todo lleno de papelitos amarillos, todo, pero todo, formaba una corona alrededor del ordenador llenando de chuletas. Porque decía que así la vista, tener un programa de esos que analizaban la vista, pues no se desviaba mucho. Entonces, bueno, pues claro que han visto que muchas veces es el alumnado, pues hombre, no trabaja todo lo que se supone que iba a trabajar. Pero también han visto lo contrario. Que eso de que el profesorado grabe un vídeo no quiere decir que no trabaje, es que después veía que hacía tareas, que hacían trabajos, que el profesorado después se constaba con ellos en grupos pequeños, que la atendía en tutoría y las familias han visto que, bueno, que esto del vídeo no era por trabajar menos, sino que incluso se podía trabajar más. También, muchas familias, coincidiendo con ellos, sobre todo los vecinos, pero aquí mi hijo está trabajando mucho más, es que no para. Bueno, para trabajando igual que antes solo que ahora lo ves. Ya estás viendo el esfuerzo que hace el profesorado y el esfuerzo que hace. Bueno, pues aquí se ha producido un desaprendizaje. ¿En el tema académico? Pues también, y os lo voy a demostrar. Yo antes de la pandemia, cada vez que tenía que hacer un curso de aula invertida, lo que hacíamos era, si el curso era 8 horas, pues 2 horas era online, como os he dicho. A mí me daba más trabajo organizar ese curso, pero le daba uno y siete, decía, bueno, como estos dos horas las da online, te vamos a pagar la mitad. Imaginaos que pagan 100 euros la hora, que es mucho, pero imaginaos, por hacer un error de otro. Entonces, mire, de las 8 horas a las 6, que das en síncrono, 100, pero las otras 50. Hombre, si estoy trabajando mucho más, ya, ya, pero aquí es que es así. Aquí el online está estipulado vía restaurante que se pague la mitad, porque se trabaja menos. Ahora no. Ahora, yo cuando me mandaban un curso, hace 3 días, pues, de la Universidad de Zaragoza, que era de R, pagaban menos, pues, ya te mandan un correo diciendo, no, es que ahora se paga todo igual, porque se ha visto que te va a juzgar. Bueno, pues, esto, lo que estoy diciendo es una serie de evidencias para ver que se ha producido un desaprendizaje tanto en la institución como en la sociedad y eso hay que aprovecharlo. Eso tenemos que aprovecharlo porque muchas veces es la sociedad la que demandan las innovaciones. Imaginaros, medicina, que se esté utilizando los mismos métodos que hace 20 años. La sociedad los despelleja. Sin embargo, en educación, que, trabajamos con el ser humano, trabajamos con la parte intelectual, otros trabajan con la parte física, nosotros con la intelectual, pero aquí si no hay innovación, si no hay mejoras, nadie dice nada, al revés, se quejaban. Bueno, pues, esa es importante, esa situación la tenemos ahora y tenemos que aprovecharla dentro del aula. También, no sé cómo voy de tiempo, pues, hay una forma que trata de conseguir que ese cambio unido a ese desaprendizaje lo podamos hacer de forma institucional más fácilmente. Y vamos a ver. Esto que tenéis aquí, fijaros solo en lo que es lo que está en otro color, no en gris, son un conjunto de diferencias de lo que es la innovación educativa frente a la innovación en otros sectores. Porque la innovación educativa tiene unas reglas parecidas a la innovación de cualquier sector, pero nosotros somos muy nuestros, el profesorado lo hace de otra forma. No quiere decir que es que seamos cabezones, es que la situación nos permite hacerlo de esa forma. Y me voy a fijar en tres, por ejemplo, el alcance. Nosotros cuando hacemos la innovación, ¿dónde estamos pensando en hacerla? En nuestro aula, con nuestro alumnado, lógico. Si hago la innovación, si yo me muevo es para mejorar el aprendizaje en mi alumnado, en mi aula, en mi asignatura. Cuando la hace el sector, pues hombre, la hace pensando en la globalidad. Que no lleva a hacer una innovación para todo un sector, no para un grupito pequeño. Yo voy a hacer una innovación, una lavadora para que la compre todo el mundo, no solo los de mi barrio. Bueno, pues esto es una diferencia importante. Después veremos en qué se traduce. El punto de partida, cuando alguien hace una innovación en una lavadora, no hace una innovación de hace 20 años. Pues mira, lo que hay hace algo nuevo. O sea, parte del mercado, parte de las innovaciones que ya existen para tratar de mejorar las que hay. ¿Cómo la hacemos el profesorado? Pues cada uno como puede. Es seguro que en los proyectos, en la convocatoria de proyectos que ha anunciado Eduardo, habrá grupos que presenten innovaciones que están hechas hace 10 años desde el punto de vista de la innovación. No quiere decir que no sea viable aplicarlo. Y hay otras personas que harán una innovación nueva. ¿Esto es así por qué? Porque cada profesor es un mundo en su aula, entonces definirá o cogerá innovación que mejor le venga. Si es de hace 10 años, a él le va a dar igual porque lo que quiere es mejorar a su alumna. No se va a preocupar si es que esto lo invento yo. Y después, la incorporación de la innovación. En el sector industrial, como una lavadora saca una innovación buena, es que se la van a copiar todos. Toda la lavadora no va a sacar esa innovación. Aquí, ya puede un profesor o una profesora sacar la mejor innovación educativa del mundo. Primero, no la ha incorporado nadie y es que ni se enterará que ha sido esa innovación. Pero digo, dentro de la mesa de la universidad, en esta universidad va a salir una innovación o va a salir una innovación tremenda, hace dos años, y es que, primero, ni se enterará y, segundo, es que no va a ser asumida. Bueno, pues estos tres puntos es lo que hace que sea muy complicado digamos que con poco esfuerzo se consiga incorporar esa innovación educativa. Pero el problema es que no es que lo hagamos mal, pues que se está haciendo así. Bueno, vamos a ver cómo la inteligencia colectiva nos puede ayudar a resolver estos tres puntos sin perder la idea de que yo lo voy a hacer dentro de mi alumnado. Lo voy a explicar con una metáfora, con un árbol. Imaginaros una asignatura, pues energía. Y yo tengo un problema en esa asignatura, que es que los motores de combustión me irritan los aprendes. ¿De qué problema tengo con los motores de combustión? Voy a hacer una innovación educativa para tratar de que mi alumnado aprenda mejor los motores de combustión. Si lo enfoco así, si el problema no enfoco así, vamos, vienen aquí a decirnos cómo ha conseguido que el motor de combustión lo ha aprendido todo el mundo y los que no estemos en energía es la hora de tomar el café. ¿Por qué tengo que ver yo con combustión? Y a lo mejor profesores de la asignatura dirán también me voy a tomar el café porque este hombre es un antiguo, así que estamos con los motores eléctricos, que lo de combustión no lo quiero yo tampoco y se va a tomar el café. O sea, solo con este planteamiento ya conseguimos que ni prestemos atención porque es lógico, porque mi asignatura es de química o de historia del arte. Bueno, pero imaginaros que lo enfoco así. No. Ya coge la grama. Y yo lo que quiero es aumentar la motivación evidentemente para que se aprenda mejor motores de combustión. Ya lo mejor, bueno, me tomo el café pero me quedo porque yo también me gustaría mejorar la motivación. ¿Cómo lo ha hecho? El problema de estas situaciones es que, claro, la motivación de que depende. Yo tengo alumnos en la escuela de minas que están haciendo minas porque, por tradición familiar, porque es que son todos mineros y ellos no quieren estudiar minas. Están desmotivados que no veis cómo. Puede estar desmotivado porque de la asignatura no le gustaba mucho o no tiene conocimientos que debería tener, no se entera de nada, puede estar desmotivado por eso o puede ser por el profesor o profesora que es que sea un peñazo y es que desmotiva a todo el mundo porque no sabe transmitir o por lo que sea. Entonces, en este caso, claro, si yo quiero trabajar aquí tengo que averiguar el motivo por el cual nuestro alumnado está desmotivado porque si resulta que la persona que presenta esta innovación la desmotivación era porque no querían estar en esa asignatura, en esa titulación, en ese grado, pues claro, no me vale para aplicarlo con mis alumnos que sí que querían todos estar en este grado. Por lo tanto, es verdad que nos puede ayudar más pero hay que dar una segunda derivada. Y sin embargo, vamos a buscar otro tipo de enfoque que es el que llamamos raíz. Y mirad, los problemas raíces son los derivados del modelo educativo. Es decir, que ya puedes tener el mejor profesor o mejor profesora del mundo que esos problemas los vas a tener. Seguro. Seguro. Porque son derivados del propio modelo. Por ejemplo, aprendizaje profundo. Yo ahora sé en qué habitación del hotel estoy. Me acuerdo. Ahora tengo que volver esta noche y tengo que entrar en mi habitación. Claro que me acuerdo. Dentro de un mes me voy a acordar. Pues hombre, si no voy a más hoteles a lo mejor me acuerdo pero si dentro de cinco días tengo un viaje y veo otro hotel y dentro de 20 días voy a un viaje y tengo otro hotel la habitación debe ser más va a olvidar. Haced vosotros el ejercicio de si viajáis mucho acordaros del hotel número cuatro que estuvisteis. Bueno, pues nuestro modelo educativo es eso. ¿Cuándo te tienes que acordar el alumnado de la habitación del hotel? Cuando tienes el examen que es cuando tienes que ir al hotel. En el momento que ese hotel ya lo dejas vas a otro examen ¿de qué te preocupas? De la habitación del otro hotel. Por lo tanto nuestro modelo educativo claro que contribuye a que no haya una aprendizaje profunda. Es un problema del modelo no nuestro. O por ejemplo la participación activa de clase. Nos quejamos. Es que no preguntan es que da igual es que les tengo que decir que levanten la mano para ver si están vivos porque es que ya no sé qué. Bueno, pues ¿a qué estamos acostumbrados? A que el modelo educativo dice estar quieto. No os cifragáis. No habléis. No os siglos móviles. No me molestéis mucho porque si no no voy a ir temario. Yo me acuerdo cuando estudiaba que lo mejor que te podía pasar era estar desapercibido en clase. porque como te señalaba el profesor o la profesora para algo estabas hundido porque nunca era para nada bueno. Pues con ese hábito queremos encima que llegara aquí a nuestra asignatura que todo el mundo sí, trabaja en equipo pero bueno... Hombre, pues no. Problemas del modelo educativo. Por lo tanto si yo el problema no enfoco a una situación rai nos va a interesar a todos. ¿Por qué? Porque es que lo tenemos todos y a lo mejor claro que sí. Claro que si yo enfoco la innovación educativa a cómo consigo que el alumnado participe más en clase puedo aumentar la motivación y puedo al final conseguir que me aprendan más de motores y como esta situación la tenemos todos y todas pues oyes seguro que nos va a interesar. Es sentido común pero mirad estos son estudios que hemos hecho son una serie de seminarios y cursos que tenemos para en este caso enseñar a cómo conseguir que el alumnado participe más y cómo con eso montar una publicación científica. Y bueno cada niña representa una cosa la verde concretamente lo que se pregunta en los foros con preguntas abiertas es al profesorado oyes si tú quieres que un alumno esté activo en qué indicadores te tendrías que basar que vaya más a clase que pregunten más o sea indicadores medibles bueno pues fijaros cómo a partir del tercer curso estos son los indicadores en preguntas abiertas en foros de discusión que cuenta la gente observar cómo evidentemente el primer foro todo es distinto pero observar cómo va bajando y ya en un momento lo hemos hecho experimentos hasta con siete cursos aquí son universidades distintas todas españolas privadas y públicas cada curso es con una universidad con lo cual profesorado distinto como al final no hay ni uno nuevo es decir todo se concentra en que para según el profesorado en respuestas abiertas para conseguir mejorar la participación activa estamos hablando de cinco o seis o siete indicadores distintos por lo tanto por qué no lo enfocamos así por qué no enfocamos la innovación cuando vayamos a hacer nuestras propuestas de innovación si yo es que mire usted quiero mejorar con toda esa combustión pero voy a enfocarlo en el indicador ahí vais a ver cómo resulta que con siete o ocho van a ser los indicadores que nos van a resolver o que nos van a permitir medir el éxito de una metodología activa en toda la universidad no podemos ya hacer grupos grupos de interés no si yo digo mira he conseguido una innovación que es que el alumnado hace todos los problemas propuestos y encima sin nota a que fichamos todos a que vamos a ver cómo lo ha conseguido bueno pues como veis eso se llama inteligencia colectiva se trata de organizar las cosas no desde esa diversidad que da que da la impresión de que cada profesor y profesora vamos a nuestro aire sino que como veis podemos dejar que vayan a su aire pero no pero vamos a enfocarlo con una perspectiva distinta y vais a ver cómo ahí se van a conseguir integrar aquí ya es más fácil he conseguido una innovación que todo el mundo pregunta y me entrega las tareas a tiempo vamos que la trasladamos a toda la universidad seguro bueno esto es lo que se llama aprendizaje organizacional diversidad favorece la globalidad globalidad favorece la diversidad si alguien me cuenta cómo he conseguido que mi alumno pregunte más eso es global pero después yo lo voy a aplicar a mi asignatura favorezco mi asignatura globalidad versus diversidad y además están integrados el punto de partida desde luego va a coger la mejor innovación que encuentre si ya la tengo organizada así es verdad y eso no lo va a quitar nadie que el esfuerzo va a ser distinto pues imaginaros que utilizo edición de vídeo pues el profesorado que sea un crack en edición de vídeo es que no le va a costar nada y el que no haya grabado un vídeo en su vida y tenga miedo escénico le va a costar más es decir ante la misma situación el profesorado de este distinto le va a llevar más complejidad más tiempo aquí es donde está la formación de la universidad vamos a formar para esto reducirlo ese esfuerzo como veis inteligencia institucional la incorporación hombre es verdad que ahora mismo no lo tenemos muy preparado para que se incorpore ahora mismo nosotros por ejemplo en el congreso todo el proceso de selección ayuda etcétera etcétera va enfocado para que eso sea publicable en un JCO a eso va enfocado con lo cual aquí que habéis presentado comunicaciones en el congreso veréis que la evaluación que se hace es como si fuera una revista y se aconsejan muchos cambios y no es porque al comité científico le guste marear que lo está preparando porque después como hay revistas para que el tránsito sea fácil bueno pues ese método no es muy adecuado para fomentar la divulgación ¿por qué? porque es lo que estamos buscando mira cuéntame el esfuerzo que te ha llevado cuéntame qué cambio metodológico has hecho en la lección magistral hay que enfocarlo de otra forma que no está reñido con lo otro no está reñido ¿de acuerdo? sencillamente contar una serie de cosas que el profesorado le puede ayudar para tomar una decisión de si lo quiero aplicar o no en su asignatura más allá del proceso científico bueno pues como veis no son tan complicados los cambios ¿y qué estamos consiguiendo? como ya hemos tenido ese desaprendizaje podemos conseguir dar una base más sólida para ese avance después ya está la estrategia de la universidad por ejemplo en mi universidad había un creo que de informática que cuando eran de tres años que la medían nueve años entonces me acuerdo de una reunión de estar con el vicerector para allá cuando estábamos con los grupos que decía innovación para mí que es que no estén nueve años mira me da igual pero no puede ser que en una de tres años estén nueve y que en la superior estén seis de media no puede ser y entonces bueno pues ahí está ya la estrategia de cada universidad yo lo que quiero es que aquí salgan miles de publicaciones científicas porque nos interesa para la RAC pues son estrategias distintas ¿de acuerdo? bueno pues y después ya muy brevemente vamos a verlo en el aula y con esto ya acabo en cinco minutos hemos visto la institucional muchas veces cuando nos damos ese enfoque ¿qué hace el profesorado? sentarse tranquilamente dice ah como está la institución ya me dirán bueno vamos a verlo también en nuestra asignatura un proceso característico bueno creo que se ve quién es el profesor o profesora y el alumnado imaginaros una cosilla solo imaginaros que vuestro alumnado yo en la clase ahora mismo en esta charla y en un cadernillo apuntan mira esta parte me ha costado más entenderla tenía más dificultad o esta parte que fácil ha sido el esfuerzo joe aprender esto me ha llevado cuatro días un día o una hora o me ha gastado con lo de clase comprenderlo pues sí ha sido muy fácil se ha entendido me ha costado después aplicarlo pero lo he entendido bien o no pues mira para mí tiene interés o no lo veo útil o no he aprendido profundidad o no imaginaros que vuestro alumnado vuestro rol como siempre va a ir a clase las actividades pero de repente vuestro alumnado os pasa un informe al mes por ejemplo mira de todo lo que vas diciendo esto esto aquí tienes el informe bueno imaginaros que no solo te dicen eso sino que te prepara el propio alumnado te prepara una explicación de decir mira esto que que no lo entendía lo he explicado de tal forma que lo entiendo mira he hecho estos cambios o lo a este enfoque o mira he puesto un resumen porque creo que es importante que el resumen lo vean antes de que haces la clase porque en este resumen o no mira te he identificado que conocimientos previos tenía que tener para entender esto que has dicho y como tu nombre lo has estado los he buscado por internet o los he hecho yo imaginaros esto y lo he visto para actividades ¿os puede parecer algo novedoso? bueno pues la institución libre de enseñanza hace 100 años lo hacía con solumnado solumnado era el que hacía los apuntos dentro de la institución libre ¿por qué? porque decía que el proceso de crear algo y tratar de explicarlo desde el punto de vista cognitivo era el mayor aprendizaje y más profundo que se podía organizar en una charla y eso lo hemos vivido todos nosotros cuando recordar antes que ser profesores y profesoras lo que nos costó la primera clase prepararla transmitirla si yo lo sé ya ya pues que ahora tienes que enseñar a que lo entiendan bueno pues imaginaos que hacen eso al alumnado imaginaos ya puesto también que con estos conceptos etcétera etcétera que va a tener un alumnado lo utilice el propio alumnado pues si alguien ha hecho un resumen de no sé qué pues vamos a usarlo e imaginaros que todo esto se organiza se gestiona para que podamos ayudar a la propia clase bueno pues si hacemos esto si conseguimos hacer esto ¿qué tenemos? primero un enfoque que dentro de la inteligencia colectiva que se llama aprendizaje organizacional o sea la asignatura va capturando la experiencia del alumnado y la va organizando ¿para qué? para que el profesorado y el propio alumnado facilite el aprendizaje ya no sólo por hacerlo sino también por utilizarlo bueno pues esto parece una tontería pero no lo es el alumnado lo que hace es que va creando recursos que los va clasificando importantísimo que los va diseminando y se va utilizando utilizando pues diversos canales de comunicación entre ellos básicamente estamos hablando como siempre diversidad en este caso es el propio alumnado globalidad es la asignatura y donde como veis estamos replicando los mismos conceptos anteriores pero a una asignatura entera el bueno una breve experiencia aquí tenéis la dirección web si la queréis ver de un sistema de estos de inteligencia colectiva esto lo empezamos hace el curso anterior justo antes de de la pandemia y durante la pandemia bueno más o menos el 50% de los recursos los ha ido labrando el alumnado y lo que hay es un sistema para que que bueno cogiendo un un único recurso en este caso es el método de integración pero bueno aquí lo que importa es que te dan el control de calidad ¿cómo sé que ese recurso es bueno? pues no mira yo es que he ido al profesor en tutoría y le he preguntado ¿esto que he hecho está bien? por ejemplo o no o esto lo hacen en grupitos y los que no sabían el concepto pues han visto lo que han hecho sus compañeros y dicen oye me he enterado y el grupo lo mira y todo el grupo da el ok bueno pues son controles de calidad ese contenido está lo que es el propio recurso está la justificación oiga ¿por qué he hecho yo esto? es que me costó mucho entenderlo y como me costó mucho entenderlo lo he explicado y está el ¿cómo recomienda usarlo? pues mira yo te recomiendo eso se lo hizo un alumno a otro que si yo esto lo hubiera tenido antes de empezar la clase y le he hecho un vistazo de 10 minutos vamos te recomiendo que lo hagas bueno pues esto lo que han hecho los alumnos se ha hecho un sistema ese desarrollo propio de laboratorio que es un sistema de búsqueda donde realmente buscas por lo que quieres no por a ver perdón por la situación que quieres mejorar porque no sabes lo que hay entonces yo puedo decir no mira yo quiero un recurso que me sirva para aplicar un concepto que sea un ejemplo que ha puesto el alumnado concretamente sobre algoritmos necesitan decir pues mira tengo todo esto ¿por qué? porque el alumnado ha hecho esta clasificación la ha hecho el alumnado y los recursos ellos los van asociando a la clasificación que han hecho entonces bueno pues tenemos este sistema que es una búsqueda también recursiva es decir que si a lo mejor tú das estas características pues te salen muchos en este caso encuentras 24 y si lo apotas un poco pues en este caso como veis ejerció propuestos por el alumnado por el profesado lo apoto un poco y digo no solo quiero los alumnados pues te va acotando lo que es la búsqueda bueno pues esto es inteligencia colectiva para mejorar la asignatura que lo único que requiere es un poco de organización el profesorado en este caso ha dado las clases normales y nosotros lo único que sí hacíamos es en un momento determinado pues en clase pues trabajábamos con la clasificación para tratar de porque uno haga una misma actividad y llamar de una forma otra de otra pues pues poner pero bueno esto así ha sido y realmente nos ha funcionado bastante bien el alumnado después que hemos trabajado con ellos para ver el resultado pues sobre todo que los primeros parciales que es cuando más perdidos que les han venido de maravilla todos estos recursos y los que lo han hecho también nos han dicho que han perdido bastante con esto ya acabo bueno pues realmente aquí lo que quiero transmitiros en lugar de eso es empoderarnos hemos hecho lo que ningún otro sector ha hecho en tres días en algunas universidades en cinco en otras el profesorado los trabajadores de la institución han conseguido cambiar todo el modelo de trabajo habitual hacer eso en una semana es hay que reconocerlo es muy difícil sin formación previa porque no hubo tiempo de formación sin recursos adicionales porque no hubo tiempo para coger recursos y sin coste adicional porque nadie nos ha pagado más bueno pues tenemos que empoderarnos si hemos conseguido hacer eso es una pena que con esas situaciones cambiantes que os he ido contando que tenemos ahora frente a hace por ejemplo 20 años no lo aprovechemos pues para un poco de esfuerzo hacer este este cambio de forma colectiva yo he puesto dos ejemplos dos pautas pero que veáis que se puede hacer sin mucho esfuerzo y bueno pues aprovecharse empoderamiento para animaros a hacerlo que no es complicado y bueno pues gracias por la atención y con esto espero acabar más o menos en el tiempo previsto aplausos